¡Bueno, vamos! ¡Sí, vamos! ¡Buen trabajo! ¡Genial! ¡Vamos! 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 ¡Sí, vamos, Heidi! ¡Vamos, Heidi! ¡Eso fue muy divertido! ¿A qué jugamos ahora? Podemos usar nuestra imaginación y fingir que abrimos nuestra propia lamería. ¡Hagamoslo, Zidane! ¡Vaya, Heidi! ¡Eso suena muy divertido! ¡Hagámoslo! ¡Muy bien! ¡Voy a armar una heladería! ¡Muy bien, Heidi! ¡Ve! ¡Muy bien! ¡Mi heladería ya está lista! Tengo helado de uva, helado de manzana verde y helado de vallas mixtas. También tengo un tazón y cucharas de helado. ¡Muy bien! ¡Vamos a empezar! ¡Helado, helado! ¡Vengan por su helado! ¡Helado, helado! ¡Vengan por su helado! ¡Helado, helado! ¡Vengan por su delicioso helado! ¡Helado, helado! ¡Helado! Voy por un delicioso helado. ¡Helado! ¡Hola! ¡Primer cliente, sí! ¿En qué puedo ayudarle? ¡Mmm! ¡Esos sabores se ven deliciosos! Creo que voy a elegir la... ¡Manzana verde! ¡Muy buena elección! ¡Sí! ¡Muy bien! ¿Cuántas cucharadas quiere? ¡Tres, por favor! ¡Muy bien! ¡No hay problema! ¡Manzana verde! ¡Mi favorito! ¡Bien! ¡Una cucharada! ¡Ok! ¡Otra cucharada! ¡Sale enseguida! ¡Y una más! ¡Mmm! ¡Eso se ve delicioso! ¡Lo sé, ¿verdad? ¡Aquí tienes! ¡Tres porciones de helado delicioso! ¡Vaya! ¡Se ve tan delicioso! ¡Lo sé, ¿verdad? ¡Aquí tienes! ¡Genial! ¡No hay problema! ¡Gracias! ¡Ten un buen día! ¡Tú también! ¡Adiós! ¡Hady! ¿Qué estás haciendo? ¡No, no, 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 no! ¡Tap, tap, 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 tap! ¡Hady! ¿Qué estás haciendo? ¡Es peligroso ir al frente! ¿Puedes, por favor, ir atrás? ¡Ok! ¡Vamos, Hady! ¡Gracias! ¡Hady, usa el cinturón! ¡Ok! ¡Buen trabajo, Hady! ¡Gracias, Zidane! ¡Qué refrescante! ¡Hady, ¿por qué arrojaste la botella por la ventana? ¡Ya la terminé! ¡Hady, eso no está bien! ¡No, no, no, no! ¡Sal y arrójala a la basura! ¡Ok! Recógela ¡Y pon en la basura! ¡Siempre la basura en su lugar! Con el pulgar arriba, compartir y suscribirse, adiós y nos vemos He terminado aquí, adiós